El ser humano es una criatura que se originó en esta tierra, en esta vida o ciclo de vidas, sin un manual de instrucción. En ningún lugar dice cómo se debe vivir, cómo sería una vida ideal, en base a qué debemos vivir y prepararnos para esta vida, y cómo desarrollarnos, cómo desarrollar el máximo potencial, en ningún lado dice. Entonces, ¿de qué va a depender? ¿Cómo nos movemos en la vida? ¿Basado en qué? Si en ningún lugar dice cómo vivir. Es evidente y lógico pensar que eso va a depender de nosotros, de la percepción individual de cada ser. Todos nacemos con cinco sentidos básicos. Nosotros nacemos con lo básico para sobrevivir en esta tierra. Y de no desarrollarse, más allá de lo básico, pues vamos a vivir una vida básica. Así como vive la mayoría de la gente, que lamentablemente la gente vive para sobrevivir. Pero cómo llegamos más allá, a ese pico, a ese máximo potencial con el que nacimos. Tenemos un potencial ilimitado adentro nuestro. Se conoce como que la mente está desarrollada por una persona común, entre un 5 y un 10%. Algunas fuentes indican hasta un 15% de la capacidad, pero la verdad es que se asume más precisamente que la capacidad de una mente es limitada. Nadie sabe cómo la mente se ve, nadie nunca la ha visto. No se sabe a dónde está la mente. Sabemos que tenemos uso de la mente. Sabemos que podemos usar, cómo funciona, que se presenta a nivel de imágenes. Y que nosotros podemos manipular las imágenes. Y que esas imágenes nos producen sensaciones. Y que las sensaciones que nos producen nos impulsan a hacer o deshacer cosas. Incluso esas imágenes crean una imagen propia. Esa imagen crea una identidad propia. Y en base a la identidad que creamos de nosotros, es como nos vamos a mover en la vida. Y las cosas que vamos a conseguir, como las cosas que vamos a perder, están basadas en la autoimagen que creamos de nosotros. Y eso se va desarrollando con la vida, desde el momento en que nacemos, y nunca termina de desarrollarse. Pero por mientras, contamos con lo básico. Todos nacemos con los cinco sentidos, que son limitados. Ahora, si queremos ir más allá de los límites, tenemos que usar cosas extra, como la percepción. Como las capacidades, los talentos. Como la fe. Cosas así que van más allá de lo que se ve. Por ejemplo, la fe. La fe es creer en algo 100% de que es así, de que sucederá, o que sucede, o que es así. Sin tener que verlo. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han amado a una persona? O aman a una persona. Y lo sienten. Lo sienten así, ¿no? Y no sé a dónde se siente. Pero se siente. Ese es otro tema. ¿A dónde? ¿A dónde lo sentimos? Sabemos que lo sentimos. Y que lo podemos comprobar. Si a uno le preguntan, ¿usted ama a esa persona? Y uno dice, sí, la amo con toda mi alma. Sí se le puede decir así. Y... ¿Cuál es la prueba? No hay ninguna prueba visual. Es decir, que esas capacidades van más allá de los cinco sentidos. Y sin embargo, son más poderosas que los sentidos mismos. Es decir, que la vida tiene en sí cosas más poderosas que van más allá de los límites. Y que la mayoría de la gente no usa a pleno. Entonces, si vivimos una vida basada en cinco sentidos, en las bases que se nos dieron, en ser un ser humano limitado y básico, pues vamos a vivir una vida básica hasta morirnos. Ahora, cuando empezamos a emplear esos elementos que van más allá de los sentidos y de lo básico, es cuando empezamos a desarrollar una vida extraordinaria. Por eso se ve tanta gente que llega allá, al pico de la vida, haciendo todo, convirtiendo su vida en algo absolutamente productivo. Porque no se basan nada más que en las cosas que pueden ver o las que pueden tocar. Usan su mente a pleno. Entonces, el ser humano es una criatura que nació sin manual de instrucciones. Entonces, ¿en qué nos basamos para vivir? En nuestra propia percepción de vida. Y la percepción, ¿en qué se basa entonces? Porque obviamente que estamos viviendo, de todas formas. Vivimos y tomamos decisiones a diario. Pero, ¿en qué se basan las decisiones? Las decisiones se basan en el campo emocional. De acuerdo a cómo nos sentimos, a cómo nos hace sentir cierta situación, es lo que vamos a decir por lo general. Entonces, un ser humano tiene que saber que cuenta con las bases y además de ello tiene capacidades y talentos latentes. Y de la única forma que se van a desarrollar para llegar a experimentar una vida pico como esos que llegan alto en todo, es descubriendo cuáles son los talentos, las capacidades y las formas de desarrollarlos, son a través de esfuerzo. Una vez que se identifican con esfuerzo, con acción y con persistencia y perseverancia, es como se puede concluir con esa fórmula de éxito. El éxito no es para algunos, nada más. El éxito está abierto para todos. Todos nacimos iguales. Desde que salimos del vientre, somos personas que requieren cierto tiempo para caminar, para aprender a hablar, para empezar a hablar un idioma u otro, ir a la escuela. Pero ya hay un momento en la vida en que empiezan a diferenciarse un niño de un adolescente y después de la secundaria, si va a la escuela, es como que empiezan a abrirse caminos. Y hay algunos que empiezan a quedarse en la vida y otros empiezan a avanzar a pasos religiosos. Y cuál es la diferencia en cómo usan su percepción, en cómo se mueven, en los que creen en sí, en los que empiezan a usar la fe en su propia capacidad. Los que se empiezan a quedar, quizás son los que menos fe tienen en sí mismos, entonces, por lo tanto, arriesgan menos. Y su percepción les dice que emocionalmente esto les va a doler. Entonces, en lugar de arriesgar, prefieren quedarse donde está. Aunque no sea un lugar muy bueno donde está. Pero es conocido, como muchos piensan equivocadamente. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Esa no es una frase muy buena a seguir, la verdad, porque no llega a ningún lado. Y el ser humano cuando empieza a percibir que no crece más, es cuando empieza a sentirse vacío y empieza a deprimirse. Entonces, el espíritu fue engendrado con la intención de crecer, de crecer y evolucionar. Evolución es crecimiento. Entonces, la persona que se queda en esa zona de confort es cuando empieza a deprimirse. ¿Por qué? Porque el espíritu que queda como, a lo mejor, teniendo un trabajo, teniendo un sueldo, un buen sueldo puede ser, una buena familia, una buena entrada, un buen pasar, una casa propia, un auto propio. Lo que me gusta es una zona de confort. Una zona de confort puede ser un muy lindo sitio para estar, no se equivoquen, puede ser muy bueno. El único problema en una zona de confort es que nada crece. Es esa zona y se mueve en este plano y nada más. Entonces, cuando se deja el espíritu intentar llegar a otro plano superior, es cuando se planta ahí, una persona puede ir avanzando, avanzando. Y llega un momento que llega a un plano, a una zona de confort, donde cree que tiene todo, que está todo cómodo, que para qué seguir, para qué arriesgar. Cuando deja el espíritu de tratar de alcanzar el próximo nivel, es cuando la persona empieza a apagarse. Ese espíritu comienza a apagarse. Entonces, esas personas por ahí sufren de depresión, sufren de vacíos, tienen que ir al psicólogo, al psiquiatra, y no saben de dónde viene eso. La respuesta es, el espíritu pasa por este proceso de sufrimiento al percibir que no crece más. Entonces, una zona de confort, después de todo, no es tan buena. Uno tiene que intentar seguir hasta el próximo plano siempre. Tampoco creer en eso el retiro, y retirarse o no trabajar más, porque hay un promedio después de que la gente se retira, de 6 a 7 años, que la persona muere. ¿Por qué? Porque se deprimen. Y no es por la edad. Porque acá, la edad, en realidad, no es algo que se debe percibir como un límite. Es decir, ya tengo cierta edad, ya está, no hago nada más. Porque el éxito puede seguir con la edad. Ser una persona súper adulta y seguir teniendo éxito, como muchos han habido en la historia. Porque siguen hasta el día que se mueren, trabajan hasta el día que se mueren. Porque trabajar no tiene que ser un sacrificio, tiene que ser algo que uno hace por pasión, dando servicio a los demás. Y ese servicio siempre tiene compensación. Y para eso no hay edad. Puede haber una edad cronológica. Pero el problema es cuando no hay una edad funcional. Cuando yo creo que ya no funcionó más a cierta edad, el espíritu se viene abajo y la muerte física es inminente. Nadie quiere llegar a esto. Todos quisiéramos llegar saludables a grandes, muy saludables y muy productivos. Y la gente parece pensar que no puede existir eso de ser una persona muy adulta y seguir saludables y productivos. Pero es así. Y todo va en la actitud. La actitud va a determinar toda la dirección. Una dirección completa en la vida. Entonces, como decía recién, no tenemos un mando de instrucción, pero ¿en qué nos basamos? Nos basamos en la propia percepción. Es por eso muy importante el control emocional, el autocontrol, el autodominio de las emociones. Entonces, no poner las negatividades primero, adicionar a la persona neutral, controlar lo que significa lo bueno y lo malo es hacer un balance. Es como cruzar una montaña de pico a pico, en una cuerda nada más, en donde todo este lado es lo positivo y todo este lado es lo negativo. Y tengo que cruzar la cuerda. Y para llegar vivo no puedo ni caer ni a lo negativo ni a lo positivo. Ninguno de los dos es bueno. ¿Cuál es el secreto? El balance. Cruzar hasta el otro lado, manteniendo un balance de lo negativo y lo positivo. Así es la vida en general, en todo. En donde el yin y el yang se complementan para ser una fuerza de vida en conjunto. Si faltara cualquiera de los dos, sería imposible vivir una vida normal y completa a pleno. Tiene que ser a base de saber cómo utilizar lo negativo y lo positivo para que complementen y nos sirvan a nosotros, contribuyen a nuestro crecimiento. De eso se trata la vida. Entonces, de nuevo, sin instrucciones, solo me debo guiar por lo que a mí me parece. Nacimos con las bases. Cuando nacimos, nacimos de cierta familia, de ciertos padres, ciertos tutores, y que nos guiaron, que nos llevaron a la escuela, aprendimos lo que teníamos que aprender. Y a cierto punto de la vida, ya comenzamos a manejarnos por nuestra propia cuenta, según nuestra percepción. Entonces, tenemos que saber que contamos con esos talentos que hablamos, hay que saber identificarlos. Una vez que se identifican, hay que elaborar planes para poder desarrollarlos. Una vez que uno configura el plan, surge la determinada acción para seguir y así nos movemos en la vida. Y nos movemos descubriendo y desarrollando los talentos y todas esas cosas positivas con las que nacimos y que van a estar sin movimiento hasta que nosotros le demos el movimiento voluntariamente. No va a suceder solo eso. Así que creo que esto es algo con lo que deben empezar a moverse y ser conscientes. Es muy importante que sepan que tienen esa fuerza. Ustedes tienen esa fuerza adentro. Cuentan con esa fuerza. Cuentan con esa cuota de ser único. Todos nacimos con algo único en la vida, que es único e irreemplazable, insustituible. Nadie más lo va a poder hacer como nosotros. Podemos ser buenos para muchas cosas en la vida, pero solamente para una vamos a ser insustituibles. Y ese deber de descubrirlo es solamente nuestro. ¿Y cómo se descubre? Haciendo unas preguntas pertinentes. Preguntándonos ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que nos apasiona? ¿Qué es lo que hacemos y podríamos hacer sin cobrar un centavo por ello? ¿Qué podríamos hacer todos los días en nuestra vida? ¿Qué sería una pasión? Una vez que descubrimos y identificamos eso, tenemos que empezar a crear acción en base a eso. Acción y esfuerzo son una parte indispensable para poder desarrollar los talentos. Muchas gracias.